¡Ahora amigo Reynor, debes ver la visión del futuro de la Supermente! El final de mi pueblo y de todas las cosas. Tal será nuestro destino si Karrigan muere. No estoy seguro de querer conectarme a la Supermente, pero si Karrigan está involucrada, necesito saberlo. En un lejano mundo sombrío, los protos librarán su última batalla. Sus héroes se reunirán. Sus tropas serán convocadas. Y morirán con valor. A pesar de todo, morirán. Y mis ser serán esclavos de los híbridos. Todos se arrodillarán ante el poder del caído. Hermanos protos, escuchadme. Ha caído la última noche. La galaxia está en llamas. Los Terran han sido consumidos. Solo quedamos nosotros para plantar cara a la sombra. Pero si hoy nos enfrentamos a nuestro fin, lo haremos como uno solo, en Taro Tassadar. ¡Maldioso! La cámara está lista. Protéjenos mientras preservamos nuestro conocimiento para el futuro. No deben poner los mismos errores. He reagrupado lo que queda de nuestra gran flota. Llegas en buen momento, almirante Urun. Cuando el enemigo ataque desde el aire, necesitaremos tu apoyo. Ha llegado la hora final. Los Terran cumplieron con mi plan. Mis híbridos son la prueba. Ahora, los últimos protos desempeñarán su función. Morirán. Los Terran apatan nuestros bancos. Tenemos que reaccionar deprisa con los que pensan en el perímetro caerano. Todo relacerá en mi nombre. Observad mi mayor creación. Detecto gran cantidad de actividad C en el interior de las colmenas. Preparaos con un ataque. Nuestros rayos de vacío están preparados. Desconectados. Desconectad los inhibidores de arriba y concentrad todas las baterías que inhiben. Desconectados. ¡Muy bien hallado, Gran Mohandar! ¡Hora, Liul! Todo está en vuestra contra, incluso el suelo que pisáis porta las semillas de vuestra destrucción. Es la hora de la verdad, no diez templarios. Que el enemigo conozca la cólera de los campeones de yo. Ejecutora Selendis, desata todo el poder de tus tropas. Puede que no haya un mañana. En tal tasa, Ceratón. No hablas lo que ordenes. Fui vuestro comienzo. Y seré... vuestro final. Los dos elementos más comunes del universo son el hidrógeno y la estupidez. No tenéis dónde esconderos ni a dónde huir. No tenéis dónde esconderos ni a dónde esconderos. No vuelvo hacia la victoria. Por el uno... ¡Sala! 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 ¡Nenvotros! Uno entre vosotros podría haber puesto en peligro mi gran plan. Pero en vuestra ceguera... ¿Creeis que hiciera la auténtica amenaza? ¡La reina de espadas! ¿Cómo podíamos saberlo? ¡Vuelta atrás! ¡Satisfactorio! ¿Qué tal de algo haces? Si hubiéramos hecho algo antes... Son demasiados Vuelvo ¿Cómo podíamos saberlo? Vuelvo 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 de la verdad. Hay una presencia maligna en el vacío que busca destruirlo todo. ¿Será este caído un seltag? Después de tanto, corrían destruirnos los dioses. Y Karrigan es increíble. La despreciable reina de espadas evitará la destrucción de todo lo que conocemos. Rhaenor, pronto tendrás el destino de Karrigan en tus manos. Solo sé que debe vivir. Ven cuidado viejo amigo. Los abuesos del vacío están de cacería.